Ping Pong Poggy Hola, habla el Dr. Poggy Dr. Poggy, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó Auch Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle Oh, no Uno se cayó y la rueda se golpeó Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Poggy, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Au! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle ¡Oh, oh! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Bus colorido! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Aquí vamos! Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Árbol verde, hoja verde, verde, verde insecto Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus naranja, bus naranja, ¿dónde estás? Zanahoria, naranja, calabaza, naranja, naranja, atardecer Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus morado, bus morado, ¿dónde estás? Mora, morada, guitarra, morada, morado, morado, telescopio Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus rosa, bus rosa, ¿dónde estás? Globo rosa, duna rosa, 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 ping pong Aquí estoy, aquí estoy ¡Aquí vamos! Hay verde, naranja, morado y rosa Siempre los podemos ver Verde, naranja, morado y rosa Los colores bellos son ¡Yi-hah! Los colores bellos son ¡Colores! Tuvi, tuvi, tuva Bus colorido Tuvi, 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 tuva ¡Aquí vamos! Bus robo, bus robo, ¿dónde estás? Manzana roja, cereza roja, rojo, rojo tomate Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Cielo azul, avión azul, 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 pájaro Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, bus amarillo, ¿dónde estás? Limón amarillo, banana amarilla, amarillo, amarillo, queso Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus blanco, bus blanco, ¿dónde estás? Guantes blancos, nieve blanca, blanco muñeco de nieve Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Y ahora todos Hay rojo, azul, amarillo y blanco Siempre los podemos ver Rojo, azul, amarillo y blanco Los colores bellos son ¡Hija! Los colores bellos son ¡Colores! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Verde! ¡Arcoíris! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Hola! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los niños en el bus hacen muecas, 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 muecas Los niños en el bus hacen muecas, muecas por toda la ciudad ¡Oh! ¿Dónde está Mayan? Mayan come helado, ñom, ñom, ñom ñom, 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 ñomi, ñom, ñom Mayan come helado, ñom, ñom, ñom Por toda la ciudad ¡Ahí está! Los niños en el bus dicen sube amigo, sube amigo, sube amigo Los niños en el bus dicen sube amigo ¡Ja, ja! ¡Gracias por esperarme! Por toda la ciudad ¡Adiós! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los globos en el bus hacen pop, 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 pop Hacen pop, pop, pop por toda la ciudad ¡Ups! El motor del bus hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor del bus hace rum, rum, rum Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Vamos, amigos! Los niños en el bus van empuja, empuja Empuja, empuja Empuja, empuja Los niños en el bus van empuja, empuja ¡Guau! ¡Por toda la ciudad! ¡Pim-pom! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. La moneda en el bus va clín, 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 clín. La moneda en el bus va clín, 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 por toda la ciudad. Las personas en el bus dicen vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa. Las personas en el bus dicen vamos a casa por toda la ciudad. Las señales del bus van blin, 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 blin Las señales del bus van blin, blin, blin por toda la ciudad ¡Guau! ¡Cuántos buses blancos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco buses blancos! Cinco buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es rojo! Salta del tobogán y por los aires va ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Bus rojo! Cuatro buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es amarillo! Salta del tobogán y por los aires va ¡Amarillo! ¡Bus amarillo! Tres buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es verde! Salta del tobogán y por los aires va ¡Verde, verde, verde! ¡Bus verde! Dos buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es azul! Salta del tobogán y por los aires va ¡Azul, azul, azul! ¡Bus azul! Un bus blanco por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es rosa! Salta del tobogán y por los aires va ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Bus rosa! Coloridos buses de colores ¡Sí, somos nosotros! Coloridos buses de colores Somos los buses de colores ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Baja! ¡Oh! 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 ¡Morado! ¡Morado! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las personas en el bus van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Las personas en el bus van arriba, abajo, por toda la ciudad El bebé en el bus dice guau, 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 guau El bebé en el bus dice guau, 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 por toda la ciudad Los amigos en el bus dicen... Los amigos en el bus dicen... Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad La puerta del bus abre y cierra, abre y cierra Abre y cierra la puerta del bus, abre y cierra por toda la ciudad Guau, mira estas coloridas excavadoras ¡Hagamos un huevo divertido! ¡Hagamos un huevo divertido! Caba caba, caba' Has sé color de huevoединido Un huevo amarillo Crac, crac, crunch, crunch, crac Crac, crac, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un bus amarillo! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo verde! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Un huevo marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresas coloridos! ¡Sí! Grande, fuerte, hecha de acero, soy la excavadora Brazo largo y pala fuerte, giro alrededor Corta, 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 estira, estira, boom, boom, rápido Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido Soy feroz y poderoso, para mí nada es pesar Acabar, acabar, cáigalo Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido ¡Suscríbete! 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 ¡Chau! 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 ¡Colorido! ¡Jau! ¡Ah! 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 ¡Verde! ¡Wow! ¡Oh! ¡Rachol! 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 ¡Colorido! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Buenos días! ¡Despierten, amigos! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pequeños autobuses. Diez buses, nueve buses, ocho autobuses, siete buses, seis buses, cinco autobuses, cuatro buses, tres buses, dos autobuses, un pequeño autobús. Diez, nueve, ocho, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, un pequeño autobús. ¡Busca hockey en español en YouTube! T-レagia en español en Arena En